Se terminó Se terminó Perdieron todas las apuestas Los cantones de protesta Al final el reggaetón fue el mundo Se terminó Se terminó Tocar los polis en la huana Y la revolución cubana Pero quiero más el monstruo y el mundo Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó Cambiamos, cambiamos, marchamos un rejudo Terminó como divisa el girl freak Era el centro del dinero del mundo Se terminó Se terminó Se terminó Confiaste mucho en mis hermanos Dulce serisienta Se terminó El carna que se volvió Carabaza en un segundo adro Y el sueño Se terminó La vida está en solto Todo es aventura, todo es más locura, todo es desarrayarla, a ti se trata de viajar, de atar a un mundo, se terminó. El presupuido está en la calle, te amizas insoportable, te invitamos a besarte cuando solo se terminó, se terminó. Hoy son los buenos que no les estaba aquí, vi un artista, si los bomba, te vivos y siglos, se terminó, se terminó. Se terminó, se terminó. Se terminó. Se terminó. Ahora vivís con transexuales, marijones subnormales, y toda clase de freaks no se aburró. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Y hoy volví a la policía, con sus carros y mandíadas, para toda tu familia encarcelar. Amén. La neurociencia y el destino para ser buenos amigos, en los campos de batalla del futuro. El mundo Se te reunió Bienvenido al Manifonio Donde todos los demonios Son los fake man De esta América Psycho Se te reunió Se te reunió Yo no me como la Pero estás Abrí la puerta del ropero Y a mi mami le decían muertas Y la sangre de chaleco me limpie Y la sangre de chaleco me limpie Y la sangre de chaleco me limpie Y la sangre de chaleco me limpie